Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Vladimir Putin, debemos pensar cómo detener la tragedia en Ucrania. Por primera vez desde que lanzó la invasión, el jefe del Kremlin admitió que es necesario buscar una salida y aseguró que Rusia nunca se ha negado a iniciar conversaciones de paz. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente Vladimir Putin dijo al grupo de los 20 Economías este miércoles que era necesario pensar en cómo detener la tragedia del conflicto en Ucrania y afirmó que a Moscú nunca se había negado a participar en las conversaciones de paz con Kiev. La decisión de Putin de enviar tropas a Ucrania en febrero de 2022 desencadenó el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Mundial y en el enfrentamiento más grave entre Rusia y Occidente desde lo más profundo del conflicto frío. Dirigiéndose a los líderes del G-20 por primera vez desde el inicio del conflicto, el jefe del Kremlin dijo que algunos líderes habían dicho en sus discursos que estaban conmocionados por la actual agresión de Rusia en Ucrania. Sí, por supuesto, las acciones militares son siempre una tragedia. Así dijo Putin en la reunión virtual del G-20 convocada por el primer ministro indio Narendra Modi, actual presidente. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Vamos con más noticias. Me invito a quedarse al final de este video. Gracias por estar acá. Noticias del día. Presidente, respaldamos totalmente la importancia de la iniciativa de los Emiratos Árabes Unidos de convocar una sesión sobre la situación de salud en Gaza. Damos la bienvenida al director general de la OMS y al director general de la Sociedad de la Medellín en una roja palestina, el señor Jilani, por haber rendido informe sobre la situación en el enclave palestino. Valoramos la información de los representantes de la OMS y de todos los colegas que están trabajando en el terreno en circunstancias sumamente difíciles. Los ponentes hoy han dado información sobre la magnitud devastadora de la crisis humanitaria en la franja de Gaza. Y esto es conmocionador, por no decir otra cosa. Se está desarrollando una catástrofe humanitaria, una tragedia de proporciones mundiales. Los ataques aéreos israelíes han destruido por completo o dañado prácticamente la mitad de los edificios residenciales e infraestructura civil vital. Durante el último día, cuatro hospitales palestinos han sido bombardeados. Los 18 de los 35 especiales de la franja han dejado de funcionar por completo. 35 edificios han sido destruidos y más de 165.000 han resultado dañados. La lista de edificios destruidos es enorme. Escuelas, 42 instalaciones de la UNRWA, 7 escuelas, 56 mezquitas. Los líderes de la UNRWA han indicado que ahora entre los bombardeos se encuentran 101 víctimas de la UNRWA. Estamos conmocionados. Los objetivos de los ataques son blancos civiles, escuelas, hospitales, mezquitas, campamentos de refugiados. Destacamos que los ataques deliberados contra blancos civiles constituyen una violación flagrante del derecho internacional humanitario. El respeto del derecho internacional humanitario es indispensable. En todas las guerras hay leyes. Toda violencia contra los civiles, la realización de ataques contra edificios e infraestructura civil está categóricamente prohibido. Según las noticias de que disponemos, recién esta mañana, el hospital Al-Quds y el hospital Ashifa fueron atacados, al igual que una mezquita y la mezquita de Al-Ighvas. Estas dos mezquitas se encuentran en la parte sur de la franja de Gaza, por cierto. Y esto confirma la información de que las zonas seguras para los civiles a día de hoy sencillamente no existen en la franja de Gaza. La franja de Gaza ha venido sufriendo un bloqueo brutal y completo como consecuencia del cual los civiles son las principales bajas. Escasean enormemente los alimentos, los medicamentos, el combustible, las camas en los hospitales, escasea el agua potable, lo cual ha generado un empeoramiento enorme de la situación epidemiológica. Los residentes de las zonas que se encuentran en el estado de sitio reciben asistencia de organizaciones como la y de nuestro país, por ejemplo, que estamos brindando asistencia humanitaria a la franja de Gaza. Hoy, 10 de noviembre, el Ministerio de Emergencia Rusia ha anunciado que enviará por avión el cuarto cargamento de alimentos y medicamentos, cuatro toneladas en total. Hoy, lo que nos han relatado el director general de la OMS y el director general de la Medina Roja de Palestina, nos indica que pese al envío de convoyes, esta asistencia es muy insuficiente para atender a las necesidades. Si no se distiende la situación, las consecuencias seguirán dejándose sentir durante décadas. Señor presidente, tras los trágicos acontecimientos de Gaza, está también la inestable y olvidada situación de Cisjordania, la ribera occidental, que ha quedado inmerecidamente condenada al olvido. Desde el 7 de octubre, todas las principales ciudades de Cisjordania han sido objeto de un grave recrudecimiento de la violencia como consecuencia de las operaciones de las fuerzas de seguridad israelíes y de actos violentos perpetrados por los colonos contra la población civil palestina. Con independencia de lo que esté sucediendo en la franja de Gaza, la situación en la ribera occidental del río Jordán merece de por sí ser estudiada detenidamente por el Consejo de Seguridad. En enfrentamientos con las unidades de Sahal durante el mes pasado, 148 palestines han muerto. A efectos de comparación en el año 2022, según datos de las Naciones Unidas, 155 palestinos murieron. Eso en todo el año. Más de 2.200 personas han resultado heridas, otras 2.000 han resultado detenidas. El ejército está impartiendo un castigo colectivo, del cual el componente más importante es el bloqueo completo de zonas residenciales mediante el cierre de todas las carreteras que llevan a ellas debido a preocupaciones de seguridad. En estos momentos, el acceso de la población palestina ha quedado bloqueado a las principales arterias de transporte de Cisjordania y esto ha causado un daño enorme en la economía local. Hay un derribo constante y sistemático de viviendas palestinas que no tienen permisos de construcción israelíes. Estos permisos de construcción, por cierto, es prácticamente imposible de obtener para la población palestina local. Según la Ocha, desde el comienzo del empeoramiento del conflicto, los organismos humanitarios han denunciado distintos actos violentos de colonos israelíes. Además, en octubre de este año, como consecuencia de amenazas lanzadas por los colonos, casi 2.000 palestinos se han visto obligados a abandonar sus hogares. Los blancos más fáciles a menudo son las comunidades beduinas, que son comunidades aisladas. Y pasando ahora a la policía y al ejército israelí, a menudo las fuerzas de seguridad apoyan directamente a los colonos en sus actos ilícitos. O como mínimo, no intervienen. Por tanto, su presencia es inútil, no frena la violencia. Destacamos los actos de violencia perpetrados contra los defensores de los derechos humanos por parte de las fuerzas de defensa israelí, porque no tienen miedo de decir la verdad de lo que realmente está sucediendo en Gaza. Señor presidente, una vez más destacamos la peligrosidad del conflicto y que es inadmisible. Creemos que lo primero que se habría de hacer sería establecer un alto al fuego sin demora en la zona de conflicto entre Israel y Palestina. Solo esto y no pausas cortoplacistas. Solo esto. El alto al fuego es la única verdadera medida que ayudaría a evitar más muertes y garantizaría el envío de la asistencia humanitaria a quienes lo necesiten. Sería lo único que ayudaría a la población de Gaza y que sería un muro contra la propagación de enfrentamientos regionales y que se arrastre a otras partes a este conflicto. Los riesgos de que haya un enfrentamiento regional e internacional por los grandes problemas históricos que no están resueltos es más que evidente. Sin embargo, el conflicto palestino-israelí es un conflicto clave. Si no se resuelve este problema, no puede haber esperanzas de lograr una paz uradena en Oriente Medio. Durante los últimos años, inclusive durante las reuniones mensuales del Consejo de Seguridad sobre la cuestión del Oriente Medio, hemos venido hablando de que relegar al olvido los fundamentos jurídicos internacionales para la solución del conflicto israelí-palestino darán lugar a un empeoramiento de la situación y entonces el mundo entero tendrá que trabajar para resolverlo. Señor presidente, la solución a la cuestión palestina ni mucho menos debería estar vinculada a un intento por expulsar a los palestinos de sus tierras ancestrales. Se necesita una solución fundamental, significativa a este conflicto histórico prolongado que está profundamente arraigado en las disposiciones del derecho internacional humanitario. La historia demuestra que los intentos por monopolizar las funciones de mediación no dan lugar a la solución de los conflictos, sino más bien a un empeoramiento de los mismos. Y en estos momentos somos precisamente testigos de esta realidad. La obstrucción de Washington de las iniciativas de paz para que se logre un alto fuego en la franja de Gaza en estos momentos y su política sesgada durante los años para preservar lo que ellos denominan el statu quo y lo que Washington denomina la diplomacia o la paz adquirida mediante la diplomacia, pues en realidad han sido un reflejo de su falta de voluntad de hacer todo lo que las partes, los pueblos y los gobiernos se habían acordado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.